Hola, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a Susurros del Papel. Hoy os traigo, mirad, para acompañarme. Mirad qué paquetito. Viene desde Alemania. Me lo manda Susana de Acción. El canal de Susana, el bazar del escraco. Pasaron. Vamos a abrirlo a ver qué contiene semejante paquetito. Nos vemos en la mesa. Bueno, pues voy a abrir el paquetito, que lo tengo aquí, como habéis visto, bien un poquito maltratado. Lo estoy abriendo con las tijeras para ver lo que Susana me ha metido. Perdonadme, he estado de camionero. A ver, es que tengo un trancazo. Bueno, me gustaría que viese cómo viene el paquete, que viene hasta arriba. Y, como no, con la bolsita de Acción. Una bolsita súper chiquita. Cuando yo fui no estaban estas bolsas tan chiquitas. Había, pero había grandes. O a lo mejor el hombre me lo dio, porque diría, esta necesita un carro. No lo sé. Bueno, pues voy a intentar acercar esto lo máximo posible. Y vamos a enseñaros lo que cogí en Acción. Mirad, primero viene este. Perdón por esta voz. Pero tengo un trancazo que vamos. Que es un regalo que es del bazar del Scrap de Susana. Y vamos a abrirlo. Que yo, viendo las otras compras de mis compañeras del bazar del Scrap, supongo que será una cajita de bombones. Que lo ha mandado ella como detalle, ¿eh? No es que es papel más bueno. Se ha pegado. Uy. No me equivoco. Mira, son para chocolate verga. Y bueno, y aquí lleva la bandera alemana. Y esto es un detalle que tiene ella, pues yo creo que con todas las que le compran, le encargan cositas de lácteo. Ahora voy a volver a meter la mano y ya creo que empezamos a sacar. Voy a intentar ponerlo en el suelo que meto y ya me dejó. Así que empezó muy bien. Así. Mejor. Porque así también me queda más sitio en la mesa. Aunque la mesa no es chica, pero vamos. Con todo lo que hay para mí. ¡Uah! Perdonadme. Eh... Empiezo. Mirad. Me compré este... este tuchito, que es así como de borreguillo en rosa, que es muy chulo. Y mirad, ella adentro, que yo le encargué, que la otra vez que estuve me compré y me encantaron. Este que son los secretos del universo, que es una colonia. De todas las que tengo, es la que más me ha gustado. Esta. Y me parece súper chula. Es que huele muy bien. Y entonces, pues, le encargué... me parece que le encargué dos o tres, pero bueno, aquí ya me ha metido uno. ¿Vale? Y es muy chula. Esto es que lo tengo que poner, aparte, porque lo tengo que cotejar con lo que yo le pedí. Tampoco puedo chula mucho porque me da la tope. Esto lo voy a poner aquí en un ladito. Esto lo voy a poner aquí en un ladito y seguimos sacando. Mirad. Y me ha mandado estas tres mascarillas de almendras. Esta y esta de granada y esta de flor del hibisco, creo, y naranja. Sí. ¿Veis? A ver. Mascarilla facial con extracto de rosa salvaje y vitamina C, que es la naranja. Estabilizada, ayuda a mejorar la luminosidad natural de la piel. Esta. Esta que es con extracto de... Esta es de mano, ¿eh? Que dice enriquecida con manteca de carité, aceite de macadamia y vitamina C. Esta es de mano. Y esta que también es de cara, que es de granada. Y con extracto de granada y ácido hialurónico. Hidrata. Hidrata para ayudar a la piel a tener un aspecto suave y tenso. Pues le cogí esta. No sé si esto como enfoca, porque estoy grabando. Te he puesto el palo selfie ahí. Mira. Le cogí estas flores. Que me parecen muy chulas. Ya viene el sol para acá. ¿Veis? En blanco roto. En amarillo. Y este que es color un poquito calabaza. Es muy chula. Y viene con pistilo y tal. Tres. Le compré esta tira. Que es una cinta de material textil. ¿Vale? Y viene en rosa y en amarillo. Pues esta también. Me cogí estas tres cintas. Cuatro. Una de cada. En azul. En dorada. Y colorea así muy neutro. Esta. Y esta otra. Son cuatro. Que trae un metro de cada. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y un metro de. Serían cinco metros. Un metro de cada. ¿Vale? Y estos nunca nos vienen más. A ver. ¿Qué más? Mira. Le cogí también. Este bolsito. Que es igual que el rosa. ¿Vale? De borrellito. Pero en color crudo. ¿Veis? Y aquí me he metido otra de las colonias que yo le encargué. Que es la misma, ¿eh? Es la misma colonia. La metería aquí porque así va más protegida. Bueno. Mira. Compré estas tres cintas. En verde, amarillo. Y otro verde más oscurito. Es de tres milímetros. Y trae diez metros de cada. ¿Veis? Y trae este. En verde, amarillo. Y otro verde más oscurito. Pues este. Aquetito. Cogí. Mira. Esto. Que viene en dos metros de cada. Y trae cuatro cintas. Una es un... Una es un... Con flores. Un estampado con flores. ¿Veis? Mira. Creo que son muy, muy chulas. Más. Pues ella me... ¿Por qué no me busca algo de Pascua? Y entonces... Pues lo que me encontró la mujer fue este. ¿Veis? Que es un pollito saliendo del huevo. Porque ya habían quitado lo de Pascua. Este. Que se le ha caído al pollo el... El... El ojo y la... Y la pajarita. Que la tengo aquí. Pero bueno. Esto se le puede poner y ya está. Este. Que está también muy chulo. Es distinto. A ver qué más. Me mandó... Este. Mirad qué gracioso. También se va a doblar la cresta. Pero bueno. Esto se le pone desecho y listo. Con su huevecito y tal. Me mandó este. Que se parece también a este. Lo que pasa es que aquí hay un... Uno y aquí hay... Tres polluelos. Y... Este. Que es igual que el que os he enseñado antes. Que es este. A ver. Creo que son muy graciosos. ¿Qué más? Esto vamos a ponerlo para allá. Le compré este sello. Que es este puerco. Piñe de caucho. Y es muy gracioso. Había varios. Y yo creo que le cogí este y algún... Y algún otro más. La verdad es que el puerco piñe así... Da un poco de yuyo. Bueno. Aquí está el otro que yo le compré. Que este sí que me gustó. Que es el pajarito con bufanda y gorro. Que es muy bonito. Más que el puerco piñe. La verdad es que el puerco piñe. ¿Qué más? Y lo le compré. Esto. ¿Pero qué le? Que es con las nubes, el paraguas, la lluvia. ¿Veis? Y son... Pone que es para hacer cheque en 3D. ¿Veis? Se puede hacer... Con este mismo troquel. Un heladito. Un casquete. ¿Veis? Este. ¿Qué más? Le cogí este... Yurnal. En azul. Con las flores en plata. Con joy plateado. ¿Veis? Bullets Yurnal. Y mirad cómo es por dentro. Es negro. O sea que esto se puede... Se puede escribir con un rotulado de neón. Y queda chulo. ¿Veis? Y lleva sus separadores. Uno en azul y otro en negro. Es muy chulo. Mirad, le cogí este otro neceser. Que trae esta nube. Ahí... En dorada. No he bordado. Aunque lo parezca. La nube yo creo que va embosada. Y luego pestañita. Y dentro me he metido, para que no se maltrate... Este buble. Mirad, qué bonito. Con... Las argollas estas. Que son estrellitas. ¿Veis? Y esto es como de... De polipiel. ¿Veis? Y es chulísimo. Qué bonito, ¿eh? ¿Veis? Y esto se ha salido de... De la argolla. La verdad es que es bonito. Los separadores. Los separadores vienen como... Como plastificados. Y es muy chulo. Es muy bonito. Al final... Viene lo que son las notas. Eso. Lo que yo quería enseñaros. Que al final viene, ¿eh? Como dos fundas. También. Para guardar cosas. Y ya está. Viene cosido, ¿eh? Está cosido. Yo no confío mucho de esta argolla por esto. Porque yo creo que se van a salir. Y por lo que dicen que no. Pues este. Y se cierra con una gomita. Aquí le podemos poner cualquier... Mira. Una uva. Se ha caído de la parra. Y es este burla. Que es muy chulo. Es de tamaño... Tamaño cuartilla. Está chulo. Le cogí... Este. Que es igual que el rosa. ¿Ven? Pero en vez de mí... Que lleva igual embosado como un arco iris. Y este aquí dentro no hay nada. No. Aquí no me he guardado nada. Este. Había estos dos. Y dije... Bueno, pongo uno de cara. Mira. Le cogí... Estos troqueles. Que se puede hacer una bombilla. Un globo. ¿Vale? Se pueden hacer shakers. También. Le cogí... Estas mariposas. Que son muy bonitas. Son muy grandes. De 10 por 15 centímetros. ¿Veis? Y me parece que son muy bonitas. Mirad esta. Esta es espectacular. Si troquéla bien... Es súper chulo. Porque es toda una plancha. Y es muy bonita. Es muy grande. Tamaño cuartilla. Después le compré este. Que este ya lo tengo. No me di cuenta y se lo compré. Pero ya lo tengo. Pero bueno. A un sorteo queda. Próximamente haremos un sorteo. ¿Qué más? Mira. Le cogí todos estos paquetes de cinta. ¿Veis? Que traen 14 piezas. Y un metro y medio de cada pieza. Pues le cogí esta. Este en dos salmones. Salmóncito. Este es más neutro. Andorado. Negro. Blanco. Crudo. O no. Crudo no. Colo albero. Colo albero. Y este. Le cogí estas cuatro. Las cuatro son igual. Y vienen en estos tarros de... Como de plástico. De acetato. ¿Vale? O le cogí cuatro. Había más. Pero no le cogí más. ¿Qué más? Ah, mirad. Le cogí estas cajas de gemas. Que a mí me gustan mucho. Y las utilizo mucho. Cuando yo fui a la acción. Estaban en paquetes. Pero no estaban en estas cajas. Y entonces le dije. Pues mándame. Y le mandó una de cada. Que son... Son distintas. Esta y esta. Y aquí hay más. Este y esta. ¿Vale? Que son distintas. Y traen 200 gramos cada caja. Y yo la verdad es que las utilizo mucho. Mira. Le cogí estos brush paint. Estos rotuladores. Traen cuatro colores. Y son de punta pincel. Esta es la gama. De los grises. Azules. Y un lila. Este. Que es el de los lila. Rosa. Rojo. Otra clase de rosa. Y este. Que también. Trae rosa. ¿Vale? Le cogí uno de cada. No sé si habrá más. Olo. Mira. Pues creo que de esto. Solamente quedaban estos. Y le cogí. Por un paquetito de cada. De. Mirad. De la gema. Le cogí todas las que tenía. ¿Ves? Aquí hay dos. Dos. Cuatro. Seis. Y este. Me gusta mucho. La verdad es que esto lo utilizo mucho. Rotuladores. Estos. ¿Veis? Que llevan. Gama de. De lila. Son muy chulos. A mí me gustan mucho. Y de estos mismos. Le cogí este. Azul. Este. Más neutro. Y este. En naranja. Creo que estos eran. Sí. Estos son al agua. ¿Vale? Vas al agua. Es que lo estoy sacando. Ya habéis visto. O. Y esto. ¿Veis? Estos son. Base al agua. Que se pueden diluir con el agua. Y. De los que os he enseñado antes. De esto. De punta pincel. También. De encontrado con estos. O sea que hay. Cuatro. Y si sale alguno más. Os lo enseño. Después estaban estos. Que ya lo habréis visto. Que esto. Lo que hacen. Es. Que pintan en plata. Y. Por alrededor. Le sale un halo. En verde. Este sería. En plata. Con el halo. En azul. Este sería. En amarillo. Con el halo. En amarillo. ¿Veis? Este es marrón. Black. Negro. Morado. Otro azul. Un ocre. O un dorado. Rosa. Y naranja. Y todo. Pintan en plata. Y alrededor. De lo que tú pintes. O sea. Escriba. Pues te sale. Un halo. Del color. Que marca. El capuchón. Del rotulado. Y había esto. Y le cogí esto. Que me parece. Que puede dar mucho juego. Mira. Encontré. O esto. Que se lo pedí. Que es de. El falso. El falso bolillo. Y traen de varias tonalidades. Traen 5. Y un metro de cada. Y después. Esto no se dice. Se va de bien. De troqueles de borde. Porque algunos son muy finitos. Mira. Cogí este. 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 Este otro. Este. Este. Y el último. Este. Bueno. Pues en total. Hay. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y nueve. Esto tampoco estaba en cuando. Había cosas que sí. Que. Que yo no las compré. Y estaban. Esto que creo que es. El otro. Perfume. Sí. Mira. Son tres. En total. Pues este sería. El otro. Eh. Aquí hay. Aquí hay. Punta fina y punta gorda. Estos son rotuladores. Pero. No me acuerdo. A ver. Que ya hace tiempo. Ah. Vale. Sí. Son de brillo. Vale. Este pinta rosa. Pero tiene glitter rosa. Y este es. Pinta en celeste. Y tiene. Purpurina celeste. Se parecen mucho a los nubos que yo utilizo. Veis. Mirad. Aquí se ve. Es que no me acordaba. Y creo que solamente había esos dos. ¿Qué más? Mirad. Aquí aparece otro de los que. Sale. ¿Veis? El. El óvalo. El. El óvalo rojo. Lo que pinté alrededor. El halo. Pues. Sale. En. Rosa. Rojo. Rosa. Y en gris. Y el centro. En plateado. A ver si. Esto. Que los he enseñado antes. ¿Vale? Mirad. Esto. Me cojo. ¿Qué más? Que ya está dando el sol. Y. A ver. Mira. De trokele. Grandote. Grandote. Yo los vi. Cuando estuve. Pero. No los cogí. Y ahora se lo he encargado a ella. Cogí este. Que es enorme. Este. Que mirad. Que grande. Es que no quedaba mucho. Y además. Como ellos están. Confinados. Pues ahora. Uy. Ya quitan los bombones del sol. Pues ahora. Mirad. Cogí estos. Esto es. Sello. Un troquel. De la estrellita de mar. Y una carpetita de mosi. Simulando las olas del mar. Y este. Que trae. En el troquel. De la flecha. Aquí está la flecha. Y una carpetita de mosi. Chiquitita. La carpeta de. Nah. Un poquito. Es esto. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver si encuentro algún troquel. Un troquel. Mirad. Este. Con la ventanita. ¿Veis? Y después me he mandado esta cajita. Que yo no sé qué será. Vamos a ver. Que no me acuerdo. Ah. 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 Un conejo. Una velita. Que huele muy muy bien. Aunque casi ni lo huele. Huele. A cereza o a fresa. Y me ha mandado este conejito. Cierto. Ella me dijo que me iba a mandar un conejito. Mirad que gracioso. Es muy simpático. Y es de cerámica. Gracioso. Y una velita. Y me lo he metido en esta cajita. Que es súper chula. ¿Qué más? Mirad. Troquele. Este de perrito con la huella. Como no. Y con el corazón un lacito. Y también trae un gatito. Este. De banderines. Muy chiquitito. Pero está muy bien. Se pueden mirar de muchas cosas. Este que son. Esa. O no. Perdón. Este. Este con la veladera. Que es muy bonito. Estos no son grandes. Son chiquititos. Pero están chulos. Cogí cuatro. Que yo sepa hasta ahora. Cogí cuatro. Cogí esta carpeta de Hermosi. Que además. Troquela. Lleva mariposas. Hojas. Flores. A ver si la puedo sacar. Por aquí. Es chiquitita. Pero es muy graciosa. ¿Veis? Mira. Lleva esas planchas ahí. De metal. Para cortar. ¿Veis? Y embosa. Es muy chiquitito. Es una cinco. Pero está graciosa. Voy a meterla por aquí. Ajá. Pues. Pues ya está. Yo. Vamos. No está. Esto sería una primera parte. De todo lo que viene. Y ya la segunda parte. Lo dejamos para papeles. Recortables. ¿Vale? Pegatinas. Y. Un montón de cosas más. Que os iré enseñando. Ah. Me ha quedado por enseñaros. Bueno. Me ha sido. Que. Aparte del que os he enseñado antes. De este. Que. El que le llama. Falso bolillo. Le cogí. Este. Que trae otros colores. Pero igual. ¿Veis? Son. Iguales. Este. Y este. Le cogí. Esos cuatro. Son iguales. Exactamente lo mismo. Solo. Que. Cambia. Los. Los. Los colores. Y. Y aquí nos quedamos. Ah. Porque ya después lo que viene. Eh. Es. Son papel y tal. Este también se me había quedado. Intero. Que son los de base agua. ¿Vais? Que yo creo que le. Que pude cogerlo. Entero. Porque trae aquí. Mira. Azules. Los neutros. Los verdes. Los derivados del amarillo. Los del rosa y rojo. Y los del lila. Creo. No sé si me quedará algo más. Yo creo que no. Pero bueno. Hasta aquí. La primera parte. Espero. Que os haya gustado. A mí me ha encantado todo. Ya sabéis. Visitarla. Tiene página en Facebook. Y tiene canal en Youtube. Que se llama. El Bazar del Scrap. Ella es Susana. Y bueno. La verdad es que tiene un montón de paciencia. Un montón de calma. Y bueno. Y mira que cosas. Que de cosas tan bonitas. Os veo muy 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 prontito. Con la segunda parte de este haul. Hasta luego. Cuidaros. Chao. Me marcho para el acción. Voy con María del Mar. No sé qué voy a comprar. Mi ansias libre voy a crear. En el acción. Ansias libre de colgar. En el acción comprar. Aquí hay muchos productos. Y no encuentro el estante de descarga. Me marcho para el acción. Voy con María del Mar. Aquí hay muchos productos. Y no sé dónde empezar en el acción. Ansias vivas tengo ya. En el acción comprar. Reviscan los estantes. Y yo creo que todo esto os va a gustar. Suscríbete. Dale a like. Manita arriba. ¡Sinco! ¡Sinco!